El obispo emérito de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Ignacio Trejos recordó cómo de niño pudo apreciar como obispo de muchas partes del mundo. Llegaron a Cartagua a celebrar la fiesta de la Virgen de Los Ángeles. En estos momentos estoy recordando que las primeras nociones que tuve yo de niño es la del tricentenario de la Santísima María, cuando muchos obispos de Centroamérica vinieron a celebrar la fiesta de la Virgen, tres siglos de que había aparecido. Indicó que la Virgen María es la madre de las ovejas. La Virgen María por ser madre de Jesús y cabeza de la iglesia es esa imagen, ese imán poderoso que nos lleva a Jesús. Así como Jesús se nos regaló por ella, así también Jesús nos la regaló a ella en la cruz y nos la regala siempre por madre, porque siendo cabeza del pastor es también la madre de las ovejas. También envió un mensaje para todas las personas quienes realizan la peregrinación. Mi saludo muy especial para todos aquellos que vienen peregrinando desde lejanos rincones del país hacia la Basílica. Eso a nosotros todos nos dice mucho. Vamos de paso por este mundo. No vamos a llevarnos nada de lo que tenemos. Vamos hacia el cielo llevando solo la caridad que hemos hecho con nuestros hermanos. La gracia del Señor, la palabra de Dios y las obras que hemos realizado por amor a Dios en nuestro semejante. Monseñor Ignacio Trejos estuvo al frente de la diócesis de San Isidro del General por más de 28 años.